Buenas noches, vamos a grabar para YouTube, bienvenidos a toda la banda, este es contenido exclusivo, vámonos con nuestro amigo Kevin, Kevin, está súper grave esto, vine aquí a apoyar porque dije un ratito, nada más unos 10 minutillos contigo hermano, estoy grabando para YouTube en vivo, no en vivo, perdón, pero es un video, el Kawamo, Kawamo se está transmitiendo para YouTube, se está manifestando muchas cosas, hermano, demasiado, les comentaba que aquí vienen a hacer trabajos de brujería, y utilizan los que parecieron que fueran reales, pero no lo son, de hecho me cerraron la puerta, se está manifestando mucho, mucho a través de esa puerta, no hermano, de verdad el sollozo que se oye ahí de la mujer está grave, eso no es la primera vez que se escucha, y la verdad siempre me impacta esta zona, más que nada por la estructura, ¿no? ¿Cuánta energía quedó aquí hermano? Exactamente, está fuerte ese lugar, de hecho, o sea, si hay una mujer aquí, y muy probablemente sea la mujer que fue asesinada, sí, sí hermano, si quieres te sigo, mira, yo ahorita que estaba en vivo, en Face, estábamos de este lado, y la verdad pasó, de este cuarto me brincaba en este cuarto, como si esto se estuviera desboronando, ¿cómo crees? Sí, aquí, 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 ah, bebé, te voy a enseñar algo bien curioso, vamos a echarnos de reversa hermano, échate de reversa, ¿y qué miras ahí? ¿Qué miras ahí? ¿Ya viste? Como si con hombros y toda la onda, como si estuviera saliendo de abajo, ¿no? Mira, y es una, atrás de nosotros, atrás, atrás, arriba, estuvo, ¡Hola! Buenas noches, ¿está fuerte el pico? Sí hermano, oh, oh, te digo que, te digo que no nos dejan hermano, no hay nada, esto, esto cuando una vez vine, todavía había loseta, como esa, mira, ¿ya la miraste? Sí. Y todas están aquí abajo, qué bueno que no nos tocó en ese momento, porque están súper pesadas, es lo que comentabas ahora, y que parecieran inclusive lápidas, sí, parecieran, pero no, mira, era del mismo techo, pero qué techo tan más grueso también, ¿no? Sí, sí. Guau. Uy, uy, ¿qué es eso? 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 Aquí es un malo. Uy, güey, hay como ramas. Es lo que te decía yo en la transmisión, esto hermano, la... Uy. Oh, ¿se oíste? No manches. ¿Hola? ¿Qué es eso? Uy, la risa, la risa, la risa, la risa. Vamos, vamos, vamos. ¿Hola? Oh, otra vez, otra vez. Aquí, hermano, aquí, hermano. Aquí, este es el punto que muchos no saben. Ese es el punto donde quedó ella, aquí, este. Y aquí yo estaba oyendo el sollozo la risa ahorita. ¿Aquí, güey? Estamos atrás de ella, güey. Sí, osean, un lugar fuerte, cabrón, un lugar fuertísimo. No, de verdad que... ¡Uy, uy, uy! Mi besito. Es calofrío, hermano. Sí. Aquí, güey, se escuchó. Aquí en este cuarto. Qué bárbaro Oye el sollozo, hermano Escucha, escucha Mujer Adentro, adentro Adentro, güey Hola Mira, güey, la cruz invertida Oye, sí, la cruz invertida La otra vez en una transmisión Se me cayó algo de arriba igual Y se oyó exactamente, pero sí me pegó en la espalda, hermano Sí me pegó No puede ser Eso me preocupa, hermano Porque se mira que no está descansando la chica Sí, se siente como que todavía Sofocadona, como triste Vamos para allá, hermano Yo como que si la sintiera atrás de mí, hermano Tengo una sensación muy, muy escalofriante Uy, uy, uy Me comentan aquí que se está viendo un rostro de un niño Un rostro de un niño Sí Hoy, hoy Me están llamando para acá Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Hola Oye, hermano Sentí que cayó de allá Pero mira Es un pirulón, eh Un pirul Choncho Uy Oh, su máquina Eso Qué Qué lamento, hermano ¿Escuchas? Se siente Es que yo la siento atrás de mí, hermano Deberías de, a lo mejor Este, no sé Yo sí traigo ahorita mi protección Pero me duele la cabeza, hermano Uy Uy Mira Hay ropa y hay una corbata Corbata, hermano Uy Uy Ahí Como si algo entrara en ese tronco ¿Ya viste? Sí Fue ese tronco que está quemado Como si algo No sé, hermano Ese sí, no me la sé Uy Y no más fue de que nos acercamos un poco al tronco, eh Hola, ¿quién eres? Eso no fue una mujer, eh No, no, no Eso fue diferente, hermano Uy Uy Se oye todavía adentro, hermano Sí Ve Yo la siento Como si estuviera al lado de nosotros, hermano Cabo amor, me comentan aquí ¿Qué te parece si hacemos una oración tú y yo, cabo amor? Claro que sí Pero allá donde falleció Me parece un padre nuestro estaría genial para la chica Para que vean que sí veamos los comentarios, amigos Sí Pues ahora sí que Sí estaría súper suave Vamos a hacer una hoy Igual otro como Se sigue oyendo, hermano Se sigue oyendo Vamos a entrar entonces en el cuarto donde perdió la vida la mujer, amigos Y vamos a hacer una oración por ella Para que Hoy Uy Nada más pasé por ahí Nada más pasé por ahí Es que aquí Oye Ahí fue del lugar Ese es el lugar, hermano Sale, empezamos Hoy Adentro, hermano Adentro Adentro Padre nuestro está bien Vamos a entrar al cuarto, güey Ahí está Saray, José y Fabián ¿Eh? Ahí están ellos ¿Mande? ¿Por la puerta, amigo? Sí, vamos a entrar ¿Por aquí, por aquí? Ahí están los tres Fui con Kevin Hoy Bueno, amigos Compartan Vamos a empezar esto Y creo yo que se va a poner muy fuerte, Caguamo Esperemos que Así que Que se relaje más bien Más bien que le ayude bastante la oración, hermano Ok, va Relate Vamos a empezar entonces, Caguamo Sí Con un padre Adentro, ponte de aquel lado Ok Vale Vamos a subir aquí Uy Ok, aguas, aguas Sale Sale, ok Listo Muy bien Vamos a hacer una oración, Padre nuestro, por esta mujer Caguamo Ok, listo Una, dos, tres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu regno Venga a nosotros tu regno Haga ese señor tu voluntad de la tierra Como si Danos en nuestro pan de cada día Venga a nosotros tu regno No nos dejes caer en la tentación Y líbanos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu regno Haga ese señor tu voluntad de la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día No nos dejes caer en la tentación Hermano Siento, siento, siento Sí, sí, sí Siento que me cae esto Aguas, aguas, aguas Siento que me cae esto encima Se está poniendo fuerza Se está poniendo fuerza Ay, güey Ay, güey Estuvo bien, está bien Me cayó algo Está bien, está bien Voy a cortar el mío Kevin Sí Ahí voy contigo Ok, Kevin Voy para allá ¿Vas a continuar? Sí Te voy a enseñar cómo quedó mi dedo Ok, va Voy para allá Hijo Estuvo fuerte la agresión Señores Está fuerte Ten cuidado No te pasó nada a ti ¿Eh? No te pasó nada a ti Aquí A mí me paró el brazo Pero bueno Nada más se me hizo una pequeña bolita Aquí, mira Uy Así lo voló Se me levantó Pero fue como que la puntita Mira Si te pones a ver Hasta me tiembla la mano Hermano Hasta me tiembla la mano Pero sí me dolió No sé si se esté desbaratando esto Pero está fuerte Yo creo que no le gustó No le gustó De hecho Está atacando ¿Esa vez salve María? Sí Sí Ojo Dios salve María Ya llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Todas las mujeres Y bendito es el fruto De Jesús Santa María Madre de Dios Dios ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sigue igual Sigue igual No le gusta Aunque no quieras Hay valoración Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga Oye Bueno Aquí 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 en esta ventana En serio Sí Dios Oye Cambió el clima hermano Aquí se puso más fresco Uy Uy Arriba 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 No nos deja terminar la oración hermano No le gusta La oración Uy Uy Atrás de ti Atrás de ti Estoy temblando Te lo juro que estoy temblando Está temblando Está difícil esto Está fuerte Fuerte Yo quise regresar porque Este No me gusta Dejar las cosas así a medias Digo fue algo que me golpeo En el dedo Pero no es como para que no Si continúe ¿No? Sí Claro Entonces No te quise No estoy El video lo quiero subir Sin edición Nada más voy a seguir ¿Te parece que vamos a las vías? Va Va No hay nada hermano Pero nada más aquí luego hay algo Aquí Aquí sí luego luego hay Ya recorrí todo Para allá Pero aquí sí hay algo Ay patrulla Patrulla A ver si Vente hermano Vente Esto es lo que Sale Ya se fue Ya se fue la patrulla Ya se fue Eso es lo único que hay hermano Chequen amigos Aquí en este lugar Pareciera y suena raro Que hagan brujería En unas vías de ferrocarril No ya tengo la explicación No ya tengo la explicación hermano Aguas 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 Mira Mira De hecho hasta hay una Hay una vasija y hay un coco Esto de un trabajo Vean nada más amigos Que se hace aquí Nos explicó Fabián en el video ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanto Tipo de este Deslimpias y todos los trabajos ¿No? Lo que pasa es que aquí Vive un 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 santo Que su nombre pues Es Ogun Ogun Me parece que si es Ogun Es de la revolución del Paloma Yombe ¿No? Si Hoy Hoy Entonces Me parece El dato exacto De verdad lo tenemos bien No me gusta hablar de más Porque no me la sé No soy de No conozco muy bien el tema Pero si Fabián lo explicó Mira que hay otra bolsa El problema sabes cuál es Que no traigo guantes hermano Pero se ve como que trae algo Si Si Algo grande Se siente No sé si se pueda tronar con algo pero Yo creo que si hermano Vamos a regresar a la casa Vamos a regresar a la casa Yo por este momento pues Quiero despedirme ya de ti Ajá Yo ya te dejo solo Ya te acompañé un rato hermano Si Pánico nocturno señores En todas las redes sociales Entonces voy a entrar yo a la casa Voy a entrar yo a la casa Acabamos Así es A ver que Que manifestación encuentro Ok Esto es Caguamo Paranormal Para Youtube Toda la raza que se ve a Caguamo Ahí está Y voy a la casa Gracias Órale